seguimos con otra reacción más aquí en el canal y ahora nos vamos a reportar con el combo de españa y es que tenemos lo más reciente de mora esta se llama no y no tú que estás viendo esto en youtube si es la primera vez que me estás viendo no olvides regalarme el like suscríbete activa esa campana de notificaciones si quieres formar parte de estos live que hacemos en instagram no olvides unirte a todas mis redes mundo tailón es el instagram vamos a ver qué lo que con no y no de mora vamos ya si a mora te dije mejor que lo pensaba delante de la gente le dije que no me pesara ella es tranquila combina caro con los de sara parece que lo que hizo arrancamos aquí con un germito un poquito más activado mora yo escucho par de cosas del que me han gustado y hay otras cosas que quizás no tanto ejemplo antes de esta estuve reaccionando un tema que lo encontré lo encontré regular no es que lo encontré malo sino que para mis gustos personales lo encontré regular pero aquí me gustó que arrancamos de una con ese estilito activado delante de la gente le dije que no me pesara ella es tranquila combina caro con los de sara parece que es distalía con ese color de cara creo que tailandia pegando le dicen para no la ven por el barrio ni aunque alguno la hablará me voy a un escenario normal que me llamara tiene un grupo de amigas pero sabe que ella es la más bella creo que era andaluza porque la conoce y metió en marbella este es el tipo de tema que él lo canta papi en vivo y la gente activado trae otro tipo de vibra tú sabes como para los festivales y toda la vuelta me gustó como le va metiendo no me quieres dejar la huella fíjate me gustó el temita me envolví ahí escuchando y es que estaba prestando atención full a lo que es el tema tiene una buena vibra tiene una buena vibra para el pariseo como como dije para esos tipos de festivales de verano y todas las jodiendas no viene a verme al talero y sabe que si me pego no le digo hasta luego nunca se me sube el ego porque sabe que no juego a un amor como de fuga yo montaba en el bua mañana corre y madruga no viene a verme al talero y sabe que si me pego no le digo hasta luego nunca se me sube el ego porque sabe que no juego como le metió los tonos de la baja con las altas de fondo y todo en ese pedacito ahí me gustó bastante no lo que queda está la cámara está media white screen los suscriptores no pagan por eso yo creía que cuando vi los chamaquitas ahí en el video y dije, va a poner a bailar tipo, creo que pasaron una oportunidad ahí, de hacer algo un poco más creativo a nivel de baile para lo que es el TikTok y todas las jodiendas y dicen, ¿cómo que TikTok? estamos en la era de TikTok, estos temas así movidos, tú tienes que buscar la manera de también capitalizarlo en plataformas como TikTok y todas las jodiendas, cuando vi los chamaquitos pensé en esa vuelta pero no siento como que lo capitalizaron bien no, 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 no quieres que seamos pa' na' no, 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 no nos vemos mañana no, 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 no no le gusta la pena no, 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 no no le gusta la na' no, 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 no no quieres que seamos pa' na' no, 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 no nos vemos mañana no, 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 no un amor como de púa se montaba en el búa mañana coge y madruga volviene, venga el talebo Como que hizo un intento Pero Dice que si son las hijas de él No sé si son hijas de él o no Pero siento que pudieron Haber capitalizado Por el hype del ritmo Pudieron haber capitalizado Esa idea De la vuelta de TikTok Un poco más Opinión de no y no demora Yo le voy a dar este tema Un 9 Un 9 Me gustó Está movido Tiene una vibra diferente Tú sabes Algo un poquito más festival Tú sabes Imaginé en verano Un festival Estar la encendido Estar la encendida Estar la encendida Estuvo bueno el tema Yo le doy Un 8 y medio Un 9 Un 8 y medio Un 9 Creo que esa va a ser mi puntuación Como siempre Les recuerdo a los que me estén viendo Por primera vez Mi opinión No importa un carajo Menos si estoy live eso déjame saber tú en la cajita de los comentarios que te pareció no y no demora, te gustó no te gustó, estás de acuerdo con ese ocho y medio o nueve, tú le dieras dado más, le dieras dado menos déjamelo saber por ahí en la cajita de YouTube y yo sigo en el indirecto más duro de género urbano, ya reino